Hola, 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 hola. Me gusta, me gusta, me gusta. Qué gusto que nos entendemos frente a una bola de cristal. Para ver quién es la más poderosa. Esa soy yo. Y te lo voy a demostrar al decirte quién será la próxima reina de nuestra belleza latina. Katherine, eso ya lo adiviné. Eso ya te lo adiviné. Hace ratón con queso, niña. Mejor. Yo te puedo adivinar. ¿Cómo se te declaró tu novio? ¿Cómo se te declaró su novio? Él llegó a tu casa. Él llegó a tu casa, lo llenó de globos. Y tenían mensajitos adentro. Estás muy equivocada. Yo veo que tú de niña eras alérgica a las fresas y chocolate. Yo veo en esta bola mágica que tú de niña eras alérgica a las fresas con chocolate y hoy te las comes completitas. Y hablabas como periquito. Y antes hablabas como periquito. Y te daba fiebre. Y te daba fiebre. Oh, my God. Me leo la bola, me leo la bola, me leo la bola. Soy tan vidente que puedo ver lo que decía la nota adentro de la bomba que tú reventaste. Decías, a martes, mi deporte favorito. Y luego encontraste otra con una pregunta. Y dos cajitas. Una para un sí. Una para un sí. Y otra para un no. Ya sé cuál contestaste. Ya sé cuál contestaste, por cierto. ¿Cómo te quedó el ojo? Soy tan vidente que puedo ver lo que decía la nota. Te digo que soy tan vidente que puedo decirte que tú antes... Siento otra presencia. Espérate, espérate. Siento otra presencia y es la de tu abuelita. ¿Por qué a Ligia no le tocó el reto con Mancha de la Parra? ¿Por qué a Ligia no le tocó el reto con Mancha de la Parra? ¿Por qué a Ligia no le tocó el reto con Mancha de la Parra? ¿Por qué ella siempre decía que tú te ibas a casar con ese muchacho? Oigo la voz de mi abuelita. Tu novio se llama David Omar. Escucha. Tu novio se llama David Omar. Ay, eso lo saben todos. Y este es algo igual. Siempre está pensando en ti. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, lo siento muy, pero muy cerca. Tan cerca que se me eriza la piel. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para estas dos vinetes. Pero qué cosa, Dios mío. ¿Por qué?